Así lo dio a conocer la cabeza de esta organización deportiva ante la consulta de TV Sur Pérez Celedón sobre el futuro del equipo y la participación en el siguiente torneo de la segunda división. La cifra mensual para participar en esa competencia ronda el millón de colones. Pero el problema aquí es la parte económica, yo estuve haciendo de cuentas porque a mí me gusta ofrecerle a la chica las mejores condiciones posibles como le decimos en primera y la idea es por lo menos que ellas sepan que si están con nosotros, llegan al partido, viajan en el bus, se les da la alimentación, se les da el bus sin ningún costo, que no ha sucedido en otras ocasiones con algunos de nuestros equipos, entonces nosotros queremos que sea de esa manera. Y para eso ocupamos por lo menos un millón de colones mensuales, ese es el gran problemita. Ya tenemos ahí conseguido algo de dinero, nada más que nos falta como la mitad, entonces es la parte que tenemos complicada nada más de la situación, pero trataremos de este mes y medio que nos hace falta conseguir esos recursos para poder ofrecerles a ellas esas condiciones. Aunque la idea es tomar parte de esta competencia deportiva, la parte económica juega un papel fundamental en la decisión final. Depende exactamente de esa parte económica, o sea, yo te soy sincero, el tema de la primera división es un tema que a mí económicamente, bueno, a mi familia, nos dejó muy muy golpeados, estamos con cuentas ahí pendientes, que vamos poco a poco sacando adelante, pero a pesar de que en primera división se reciben muchos recursos, la inversión que se hacía era muy alta y desgraciadamente no nos alcanzó. Entonces yo para la segunda división las condiciones económicas no me dan para seguir poniendo dinero y estoy en eso, o sea, buscando las alternativas. Si logro conseguir los recursos, tenemos buen equipo, la parte competitiva no va a haber problema, pienso yo, pero ya también hemos conversado con el tema de las canchas, de polideportivo, el estadio, cancha de palmares, la cancha de lollón, que son las que reúnen las condiciones. Sobre una posible venta de la franquicia, el dirigente confirmó que existieron acercamientos. De hecho, hemos conversado con alguien, o sea, sinceramente, nosotros lo hablamos de esa forma, sinceramente hemos hablado con una organización de la zona de Guanacaste, porque ellos habían perdido la franquicia, yo les ofrecí la opción de que si, es más, yo primero hablé con un general Enya, que va para la segunda división, de que hiciéramos una fusión, una alianza, no tiene sentido tener dos equipos acá y matarnos, yo siempre he tratado de que siempre exista esa unión con los demás equipos, pero bueno, hay muchos intereses y al final cuesta mucho que se logre dar. Yo hablé con Brian para que nos uniéramos y poner a disposición una de esas franquicias, la de General Enya o la de Suba, que algún equipo la tomara, pero al final no se dio, entonces ya habíamos hablado con un equipo de la zona de Guanacaste, sin embargo no nos dieron pelota como decimos popularmente. Mientras todo esto pasa, el equipo ya tuvo un jogueo. Antier, el pasado domingo, tuvimos un primer partido, ahí con algunas chicas que invitamos y algunas de las ligas menores, hay un buen equipo, digamos, para ir a competir, estamos valorando el tema económico, es lo principal que tenemos inconveniente, porque en el tema de jugadoras, ayer por ejemplo me enviaron contactos de tres jugadoras más para integrarlas al equipo, el torneo arranca a mediados de abril, inicialmente eso fue lo que nos dijeron, en abril, a mediados de abril se supone, y entonces tenemos algún tiempo todavía suficiente para armar un buen equipo, todavía con algunas chicas que podamos conseguir más. Suba descendió a finales de 2022, tras su paso por la máxima categoría femenina. ¡Gracias! ¡Gracias!